Primero que nada, la verdad, agradecerte de verdad que viniste acá en un momento difícil, obviamente es difícil muchas veces responder preguntas. Yo tengo en la cabeza las preguntas que seguramente tiene cualquiera de las personas acá en el salón y seguramente también muchos de los que no están acá, los ciudadanos comunes a pie. Así que mis preguntas no van a ser tan técnicas, pero sí son las preguntas que todos tenemos en la cabeza y es muy bueno poder hacer esto a través de un diálogo y no a través de una presentación. Así que bueno, mil gracias realmente. No, por favor. Bueno, primera pregunta, no puedo dejar de hacértela, todo el mundo está preocupado por el tema de las reservas, venimos a Cuentagotas mirando todos los días, no solamente los economistas, sino en general, si subís a un taxi te preguntan, al menos me preguntan a mí, ¿y qué sabe de las reservas? ¿Cómo está el tema de las reservas? Así que te la dejo esa para que se la respondas al taxista. Bueno, voy a tratar de ser lo menos técnico posible y lo más práctico posible. Todos saben que el cierre del 22 había sido con 8.8 billones de reservas netas positivas, básicamente producto de un trabajo que se hizo entre agosto y diciembre para tratar de recuperar y de consolidar reservas. Y apareció la sequía, y apareció la sequía más grande de la historia. Desde 1906, hoy el presidente de la sociedad rural me mandó un informe histórico de los ciclos políticos alrededor de las sequías, pero en términos de impacto económico uno podría decir que sobre 42.000 millones de dólares de producción esperada y exportaciones, vamos a cerrar el año en 27, 26, algunos dicen 24, con el impacto que eso tiene en la perspectiva de acumulación de reservas y sobre todas las cosas en la estabilidad, esta idea de que la estabilidad de la economía argentina depende mucho de que tengamos al Banco Central activo cuidando reservas, en nuestro caso y en nuestra mirada desde hace algunas semanas también cuidando la estabilidad de los dólares financieros. A mí me gustaría plantear cuáles son las canastas de reemplazo, porque de alguna manera lo que vos tenés que plantearte cuando entras en situaciones excepcionales, el fondo calificó Game Changer a la sequía, o sea, dijo esto es un cambio de juegos, repensar todo y obviamente nos obliga a repensar todo. La primera decisión tuvo que ver con lo energético, dejamos de importar casi 1.900 millones de dólares porque decidimos avanzar a fondo con la construcción del gasoducto, el viernes se hace la última soldadura, a las 2 de la tarde los invito a compartir vía streaming lo que va a representar un hecho histórico, la última soldadura del gasoducto Néstor Kirchner con lo que representa en términos de ahorro de importación de energía. Y a partir de ahí, obviamente las pruebas de hidráulicas y todo lo que eso significa. La segunda canasta tiene que ver con la estacionalidad. Habitualmente la Argentina compraba spot energía de barcos en el invierno, aprovechamos el final del invierno europeo, hicimos una compra anualizada que la pagamos mensualizada y eso que en el presupuesto aparecía como una cuenta de 3.800 millones de dólares, nos cuesta en realidad 1.900 millones de dólares. O sea, ahí tenés 3 lucas y media, 4 lucas menos de obligaciones en dólares que tiene que enfrentar el Banco Central a la hora de pagar lo que tiene que pagar el Estado o lo que tiene que pagar la Argentina en importaciones. Después tenés una segunda canasta que activamos hace algunas semanas, que tuvo un primer impacto muy fuerte en abril, 1.400 millones de dólares que dejaron de ser presión sobre dólar porque se transformaron en yuanes. La canasta yuanes, para que se entienda, de abril a agosto va a ser 5.000 millones de dólares, que son 5.000 millones de dólares menos que salen como dólares de la reserva del Banco Central y que de alguna manera operan a partir de la activación comercial de un swap que integralmente abarca 19.000 millones. O sea, ¿hasta dónde podría ir la Argentina en el uso de ese swap? Hasta 19.000 millones si se dieran las condiciones políticas y si el Banco Central chino accediera. Hasta acá la operación es por 5.000 millones y además en junio viene la renovación y seguramente la posibilidad o la oportunidad de Argentina de ampliar esa operación. O sea, ¿ese acuerdo con yuanes está firmado? Lo que ocurre es que hace falta activarlo. No, ya está activado. Ya pagamos, de hecho, en abril 1.410 millones de dólares en yuanes y a partir de ahora, de mayo a agosto, tenés un total de 5.000 millones de dólares. Que son 5.000 millones de dólares menos que tenés de presión sobre las reservas. Después tenés otras canastas. Hay algunos actores por acá, uno lo vi recién de General Motors, que son parte de la negociación de estos días, que te disminuyen la presión sobre el tipo de cambio o sobre la necesidad de gastar reservas en determinado volumen de importaciones. Claramente el sector automotriz y autopartista, digamos, en eso está jugando un papel de aliado, socio del gobierno para mantener el nivel de actividad industrial. Hoy el número que publicó el INDEC muestra que a pesar de las restricciones con las que se enfrenta la Argentina, el nivel de actividad industrial volvió a crecer. Y en ese sentido el sector automotriz y autopartista, que creció más de 20% en exportaciones en el primer trimestre del año, juega un papel central porque el aumento de expo y la caída de impo o de demanda de dólares, es, digamos, en el corto plazo, de alguna manera también te juega como un alivio en la presión sobre las reservas. Y después hay, digamos, un trabajo sobre, digamos, algunas operaciones que son con fondos soberanos que también te van a permitir a lo largo de los próximos meses descomprimir demanda de reserva. Y obviamente está después la discusión respecto de la operación con el fondo. Recordemos que Argentina tiene una operación de crédito con el fondo, que en este momento supone todo el tiempo el desembolso y reembolso por pagos de derechos de giro. El fondo plantea en el último summit la idea de que la sequía se transformó en un game changer del programa, invita a la Argentina a rediscutir dentro del programa para no tener que armar un programa nuevo, ir al Congreso, ir de vuelta, buscar las mayorías especiales al board, sino simplemente dentro del marco del programa y dentro del marco del estatuto del fondo. Invita a, digamos, repensar cuáles son los objetivos de corto, mediano y largo plazo de la Argentina. En ese sentido hay varias cuestiones sobre la mesa. Una vez que terminemos las operaciones que vinculan a los flujos comerciales, vamos a mirar, digamos, cómo diseñar los flujos y los eventuales desembolsos o reembolsos en el programa del fondo, más allá de que ya estamos discutiendo técnicamente con el fondo, objetivos, metas, etcétera, etcétera. ¿Cuál ves viable, digamos, que el fondo pueda anticipar los desembolsos y lo ves como algo probable en el corto plazo? El front load es estatutariamente una de las herramientas que tiene el fondo para llevar adelante. Obviamente está todo sobre la mesa en la discusión con el fondo, absolutamente todo. Y además hay una cuestión que para nosotros es central, que es la capacidad de intervención del Banco Central, que es irrenunciable, básicamente porque los años político-electorales en la Argentina siempre generan, digamos, esta idea de me preservo, dolarizo cartera, que generan esta sensación de incertidumbre y obviamente que el Banco Central tenga capacidad de intervención y que el Estado tenga alguna capacidad de intervención es para tener no herramientas para distorsionar mercados, sino herramientas para generar certidumbre, tranquilidad, en momentos en que la incertidumbre política puede generar alguna situación de dificultad. Bueno, Sergio, el otro tema que obviamente todo el mundo tiene en la cabeza, incluyéndome a mí, también es el tema de inflación. Cuando uno piensa un poquito para atrás y ve cuando Cristina le entregó el gobierno a Macri, la inflación estaba a niveles de 25%, cuando Macri le entregó el gobierno a Fernández estaba en 54% y ahora estamos en estos niveles arriba de 100, capaz. Con lo cual, ¿cómo estás viendo el tema de inflación? ¿Cómo, digamos, claramente es una preocupación que se manifiesta en toda la ciudadanía? Sí. A ver, a mí me gustaría no plantear el tema de cuáles son las causas, porque en definitiva, sino cuál es el contexto sobre el cual vos tenés que tomar decisiones. Argentina tuvo un acuerdo con el Fondo en el año 2018, que tuvo centralmente como dificultad que enfrentó una fuga de capitales o formación de activos externos muy fuerte. Tuvo una rediscusión posterior y esa rediscusión posterior fue una rediscusión bastante larga. En paralelo, se da la rediscusión del acuerdo de deuda soberana, que también fue, a mi modo de ver, bastante larga, casi demasiado larga. Y enfrentó la pandemia y enfrentó, digamos, el 2020 y el 2021 sin acceso al mercado de capitales y sin acceso al crédito multilateral en volumen. Mantuvo algo del BIDA, algo del Banco Mundial. Pero la verdad es que cuando vos mirás 6% del PBI de emisión en el 2020, 3,2% del PBI de emisión en el 2021, 1,4% del PBI de emisión entre enero y agosto del 2022, obviamente que generan un volumen de pesos que de alguna manera vos tenés que ir sin frenar el nivel de actividad económica, tratando de sostener de alguna manera la capacidad de funcionamiento del circuito económico y sin generar situaciones que te generen empobrecimientos forzados por procesos más vinculados a decisiones monetarias que a la realidad económica, tenés que ir construyendo un sendero que es un sendero difícil de recorrer cuando te aparecen tormentas. Si vos mirás agosto-diciembre del 2022, 40% de caída real del gasto, no se utilizaron adelantos transitorios del Tesoro, que es básicamente con lo que financia el Banco Central, digamos, al Tesoro con la emisión monetaria, y de alguna manera financiaste el grueso del sector público con financiamiento genuino. Eso lo que te terminó generando es que en noviembre y diciembre vos tuviste de 7,5% una caída a 5%, 30% de caída de la inflación. Pero obviamente cuando vos en enero arrancás con el proceso de pérdida del 20% de tus ingresos, digo para que vos me decías el taxista, el taxista tiene que entender que cuando programamos el año pensábamos que a la Argentina iban a ingresar 100 y cuando terminó la sequía y terminamos de ver diagnóstico impacto, el programa es que a la Argentina van a ingresar 82, 80, 78, dependiendo del número, viste que hay números más alarmistas, números más positivos, tenés que rehacer tu realidad y fijar prioridades sobre la base de garantizar estabilidad. Y me parece que hoy, digamos, nosotros tenemos que seguir generando incentivos para tratar de bajar la inflación, pero el incentivo más fuerte es a darle estabilidad al grueso del marco económico para que nuestra industria siga teniendo los niveles de actividad que tiene, para que tengamos los niveles de ocupación y capacidad instalada que tenemos, para que sigamos teniendo los números en construcción que tuvimos en el primer trimestre que volvió a crecer comparado, digamos, marzo con febrero, pero además con el trimestre interanual también volvimos a crecer. Me parece que ahí hay una elección y la elección es que tenemos que cuidar el nivel de actividad y en todo caso el gran desafío que enfrenta el gobierno es resolver el problema que tenemos en términos del valor del ingreso, del poder adquisitivo del ingreso, no sólo del salario. Porque en el salario vemos una pérdida de poder adquisitivo, pero en los sectores medios formales también vemos una pérdida de poder adquisitivo y entonces ahí es donde yo te diría, digamos, en paralelo con el macro de estabilización tenés que poner el foco para transgresos. Claro. Bueno, hablamos de reservas, hablamos de inflación, hablamos del acuerdo con el fondo. Creo que el otro tema que está en la cabeza de la gente también es el tema de la refinanciación para adelante. Sé que el gobierno claramente lo sigo muy de cerca, ha sido muy exitoso en la refinanciación de los instrumentos en general en moneda local. Realmente han armado un programa, digamos, durante estos últimos meses que han ido logrando refinanciar hacia adelante, pero también una preocupación para más adelante, porque obviamente con una tasa efectiva anual más alta, el stock de del Ix aumenta, a su vez tenemos instrumentos que están indexados al dólar, instrumentos que están indexados a la inflación. Entonces, la preocupación es qué pasa más adelante con esto. ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Te preocupa? ¿Estás viendo alguna posibilidad de riesgo hacia adelante en cuanto a las potenciales reestructuraciones como ha tenido Argentina en el pasado? No, mira, cuando vos mirás el press release de diciembre del fondo, dice, el principal desafío que va... Todavía no había aparecido la sequía, ¿no? El principal desafío que va a recorrer el gobierno argentino es el financiamiento del sector público. En el primer trimestre aparecen torres, usaron, o paredones, no me acuerdo la palabra, insalvables. La verdad es que este es un tiempo para tener determinación, para ser creativo, para ser audaz. Lo cierto es que el primer cuatrimestre, que aparecía como el cuco invencible en términos de financiamiento del sector público, todas las licitaciones tuvieron inclusive resultado de saldo neto positivo de financiamiento, ¿no? En algún caso con saldos del 1% o del 2% y en otros casos con saldos de hasta el 6%. Después aparece mayo y junio. Te diría que junio es bastante más accesible que mayo por la composición del vencimiento, pero también entendemos que el vencimiento de mayo es un vencimiento que trabajando de manera inteligente con los bancos, con los fondos comunes de inversión, con los inversores institucionales, se puede recorrer perfectamente. ¿Por qué? Porque también es cierto que la economía argentina sacando cosas particulares que fueron apareciendo, el oleoducto de Oldeval hace algunos días, alguna cosa vinculada a la energía como la que hizo Pampa, nos genera instrumentos alternativos para aquellos que tienen excedente en peso y me parece que en todo caso el desarrollo de un mercado de capitales local más atractivo, más grande, más voluminoso y con más instrumentos es una tarea que desde el 10 de diciembre en adelante el próximo gobierno tiene que poner sobre la mesa porque es un desafío a recorrer. El segundo semestre, ¿por qué no me preocupa? Porque el 85% aproximadamente de la tenencia de los vencimientos del segundo semestre es intrasector público. Y entonces en todo caso será una tarea de ordenamiento dentro del sector público para que el funcionario, el sector de la administración que tiene un vencimiento tenga las herramientas para poder seguir gestionando sin afectar la curva de financiamiento del sector público. Pero te diría, no fue tan valorado, pero el canje que permitió empezar a poner vencimientos saltando la barrera de la elección fue tal vez el éxito más importante nuestro dentro de la administración como equipo porque permitió saltar la idea de que la elección es incertidumbre y no sabemos lo que viene, que es esta cosa que me decían que hoy también reinaba un poco entre los asistentes en esta idea de volatilidad política por falta de liderazgos fuertes de un lado o del otro o por falta de incertidumbre respecto al proceso electoral. Bueno, mira, se nos acabó el tiempo. Por suerte. Pero no, 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 pará, no, no, pero si estás ok podemos seguir con... Y si todos ustedes están de acuerdo podemos seguir con... Si es para seguir hablando de economía todo el tiempo. No, ahora pasemos algunas preguntas si estás de acuerdo de más de índole política, ¿sí? Dale. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Dos, tres minutos más. Bueno, la primera es... ¿Vas a ser candidato? Mira, yo quiero primero decirte que tuve la fortuna desde los 27 años de tener todas las responsabilidades que alguien en la vida institucional de un país puede tener. Fui director de ANSES a los 29 años, fui diputado a los 27, fui director de ANSES a los 29 años, fui intendente, fui diputado, fui jefe de gabinete. Ahora me tocó esto de enfrentar este proceso desde economía. Y a veces no es solo lo que uno quiere sino el contexto. Dos cuestiones de contexto que para mí son centrales. Una, la familiar. Yo tengo hijos adolescentes. Cuando eran chicos, cuando los chicos son chicos cada uno los puede arrastrar a donde quiere, ¿no? Porque son chicos, cuando empiezan a ser adolescentes o grandes ya es distinto. Y el tema del contexto familiar para mí es todo un tema. Todo un tema porque, digamos, tengo la familia que tengo, es lo más importante que construí en mi vida, mis hijos, mis viejos y eso me condiciona. A mi mujer, obviamente, si no me mata. Y eso es un condicionante. Y lo segundo es que yo creo que un gobierno, por más que sea un gobierno de coalición, un gobierno tiene la obligación de dar certidumbre. Y parte de dar certidumbre es no exponer a la sociedad sus debates internos. Nosotros nos tenemos que pelear puertas adentro. Esto de querer exponer en una primaria, a dirimir si el gobierno tiene diferencias, no las tiene. La verdad es que me parece un gravísimo error. Porque de alguna manera lo que hace es generarle incertidumbre a la gente. Y nosotros estamos para dar certidumbre, para gobernar, para decirle cómo va a ser el mañana. Y no para llenarle de preguntas al que ya tiene mil preguntas el día a día de su vida. Y entonces esas dos cuestiones de contexto de alguna manera, digamos, funcionan como un condicionante muy grande para mí. Con lo cual, si yo entiendo lo que decís, en la medida que no exista una... O sea, al revés te lo pongo. No te pongas a hacer... Ya te contesté. No te pongas a hacer hipótesis. Hacemos las conclusiones, así más fácil. Pero bueno, ok, listo. Lo dejamos ahí. Esa parte está. Pero yo lo que entiendo es que si en la medida que haya un consenso interno, estarías dispuesto a avanzar como candidato. No. Te vuelvo a repetir. Digamos, yo lo que estoy planteando es que los contextos también generan condiciones. Uno no es solo uno, sino uno y las circunstancias que lo rodean. Yo soy parte de una coalición de gobierno. Yo quiero que mi coalición de gobierno siga gobernando. Y para eso lo que nosotros tenemos que decirle a la gente es lo que nos tocó resolver, lo que no pudimos resolver y hacia dónde vamos. No, digamos, el poner a pelearnos sobre diferencias que tienen más que ver con, si querés, cuestiones de posicionamiento individual. Si la pelea es de posicionamiento individual, prefiero mirar desde el costado y colaborar en todo caso con aquello que crea que desde el punto de vista del posicionamiento individual es lo mejor para el país y para el futuro. Clarísimo, clarísimo. La última te hago. Si fueras presidente, ¿qué medidas tomarías? Qué difícil se puso esta conversación. Bueno, listo. Pero no, está bien. Yo no voy a hablar de si yo fuera. En todo caso, la experiencia de llevar ocho meses, nueve meses ya, al frente de un ministerio que tiene unificado economía, agricultura, industria, comercio, minería, energía, producción, economía del conocimiento. Recién escuchaba, digamos, ahí hay una de las grandes oportunidades de Argentina para lo que viene. ¿Qué le diría al próximo presidente? Que sobre cinco temas tiene que construir política de Estado. Primero, sobre el tema alimentario. Porque Argentina es uno de los grandes jugadores mundiales de producción de proteínas. Y porque además somos una de las reservas más importantes de agua. Y entonces, Argentina, Brasil y Paraguay representan o de alguna manera describen el 40% de las proteínas que se consumen en el mundo. Somos un jugador mundial a pesar nuestro. Y entonces tenemos ahí la oportunidad de definir una política de largo plazo que nos haga todavía más jugadores a nivel global en la producción de proteínas y de valor agregado sobre nuestras producciones agropecuarias. Y creo que ahí hay un vector. El segundo gran vector es el tema de la seguridad energética. El oil and gas para Argentina es un cambio de paradigma económico en términos de peso en el Producto Bruto Argentino. Argentina va de menos 10% en el balance comercial en energía 2021 a más 22% en menos de 5 años. Aparece un nuevo jugador en el PBI de la Argentina, que es el sector de hidrocarburos. Tenemos que defender al gas como energía de transición porque eso además hace al proceso de desarrollo industrial. Ayer estaba la gente de Ford Internacional, ahí está Martín que no me deja mentir, y les decía cuando piensen en el desarrollo del hub regional no piensen solamente en términos de capital humano, en términos de demanda de camiones o demanda de pick-ups. Piensen también en términos del costo de energía, porque Argentina, con el acceso que tiene por el segundo yacimiento mundial de gas a energía mucho más barata en los próximos años, tiene la oportunidad de ser competitivo en los sectores industriales. Gas y petróleo como dos grandes jugadores del PBI de la Argentina en los próximos años. El tercero, obviamente el recurso mineral. ¿Y por qué digo el recurso mineral? Porque vamos a pasar de 3.000 millones de dólares de exportaciones mineras, digamos 2021, a casi 19.000 millones de dólares de exportaciones mineras en el 2030. Pero además con toda la inversión que requiere el sector minero. Todos miran al litio, y es cierto, somos uno de los grandes jugadores del litio, pero no dejemos de mirar el cobre, que es el otro gran jugador de la revolución tecnológica y en el que la Argentina tiene un lugar central. Solo tacataca cambia el precio del cobre, solo tacataca funcionando cambia el precio del mercado de cobre a nivel internacional. Entonces, minerales críticos también, digamos, es parte de lo que debe ser una agenda de política de Estado del próximo gobierno. Economía del conocimiento, porque Argentina, y recién decían masividad en los proyectos de capacitación. Hoy estamos con un programa Argentina 4.0 que básicamente está preparando 70.000 programadores, con una inversión pública muy grande. Nosotros debiéramos estar hoy preparando 700.000. Entonces, claramente, en la agenda de economía del conocimiento, la mayor inversión que puede hacer el próximo gobierno es obligar a que en la escuela secundaria la programación sea parte del aprendizaje de los alumnos. Porque eso nos pone jugadores globales, porque nuestro capital humano es súper valioso y súper reconocido. Y después el quinto punto es la agenda institucional. Yo en esto quiero ser muy claro. Para que se entienda, cuando un gobierno elige un rumbo y aparecen para defender intereses prevendarios. Yo escuchaba hoy que hablaban también de la ética empresaria a la mañana. Y aparecen intereses prevendarios defendidos con instrumentos de la justicia que, digamos, terminan, desde la idea de la emergencia, terminan siendo instrumentos permanentes, estamos frente a un problema. Miren, no voy a poner los ejemplos habituales. Voy a poner el ejemplo de la competencia en el sector del transporte automotor y sé que se me van a enojar dos grandes del transporte automotor. Pero no importa. Una ruta N de una ciudad importante del interior a Buenos Aires. Hace 10 años que se debate con medidas cautelares. La resolvió el Estado hace 10 años y hace 10 años que tiene ruedita puesta de juzgado en juzgado. Entonces, los instrumentos de emergencia que tiene para aplicar la justicia deben ser de emergencia. Y los remedios de fondo son con los fallos de fondo. Pero no podemos seguir con un esquema en el cual los remedios transitorios para evitar abusos del Estado se terminen transformando en medidas permanentes de protección de intereses prevendarios de sectores económicos. Creo que en eso es clave que también tengamos la capacidad, todos los dirigentes políticos, de decir esto sí, esto no. Porque me parece que ponés en juego parte del diseño institucional y económico y de desarrollo de la Argentina para el futuro. Si vos tenés estos 5 ejes como parte de la construcción para el programa de desarrollo económico de la Argentina y entendés además que tenés en el Mercosur un mercado fenomenal para que tu industria crezca y compita, la Argentina de los próximos 10 años, más allá de quién gobierna, es una Argentina para el crecimiento. Sergio, muchísimas gracias. No, por favor. Muchas gracias por la presentación.